Muy bien, mucho mejor. ¿Te imaginabas esta situación de que te sacaran tan rápido? Bueno, fuiste un olor. Es que lo pedí en realidad. ¿Por qué? Y porque estaba pasando mucha hambre. Estabas pasando mucha hambre, sí, muy difícil. Sí, muy difícil. ¿Pero no te preparaste para saber lo que tenías que hacer ahí? Sí, pero nada, hay cuestiones que por más que vos te prepares y todo, cuando llegás ahí es otra historia. Sí, vas a sobrevivir. Pescar, obviamente, pero pescar ahí es totalmente diferente. Sí, ayer les enseñaron a pescar. Bueno, ayer me quería morir cuando vi al Capitán Ever, dije, no lo puedo creer. Cuando vi el desafío y el beneficio era Medialunas, tampoco lo podía creer. Medialunas mate, o sea... ¿Cómo poner el anzuelo también que explicaba? Bueno, le dieron un anzuelo al equipo amarillo. Creo que al equipo amarillo le están dando bastante. Nosotros ganamos el juego de beneficio y siempre hay algo para el equipo amarillo. Me parece que eso no está tan bueno. Tomás, sin duda, vos lo hablás muy tranquilo, pero para mí la propia tribu del Campamento Rojo a vos te traicionó. Porque vos le venías pidiendo a todos tus compañeros, votenme y cuando llegaron y la situación se complicó, votaron a Inés, en realidad. Quienes quedaron ustedes dos, finalmente terminaste yendo. Pero yo no todos te hicieron caso. No, bueno, los chicos querían sacar a Inés. Ese era el primer objetivo. Yo cuando perdemos el juego de inmunidad, les dije, mirá, ya antes, si perdemos, me quiero y yo. Sí, sí. O sea, me votan a mí. Ese era el acuerdo que teníamos y cuando... Pero no cumplieron con el acuerdo. Y cuando llegamos ahí, nada, al principio empezaron a contar el contenido de votos y cuando iba a Inés yo casi me muero. Decí que... Porque si Inés se iba, finalmente le iba a quedar y los compañeros no terminaban haciendo. Claro, yo no votaba Juanchi y ese voto mío, que era para Inés, me iba yo. Ahora, vos decís todo eso, votenme a mí y demás. Ahora, cuando ya te ves afuera y ves la película desde afuera, decís, ¿hubiera hecho esta jugada o hubiera...? No, 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 bueno, está bien, perfecto. Pero digo, cuando vos ya te ves desde afuera, decís, uy, ¿hubiera hecho otra jugada para quedarme o realmente estando afuera estás más contento? No sé cuál es el objetivo. Mirá, no sé, la decisión fue la que tomé en el momento. La estás pasando mal, o sea, realmente la pasás mal, ¿no? Dijiste, pasaste hambre. Llegué mucho, dormís en el piso. ¿No estabas preparado para ir vos? No come pescado. Primero, Tomás no come pescado. Entonces ya los cangrejos, que es el alimento principal. Yo ya sabía que la comida me iba a complicar. Me van a dormir en el piso. Te bancás la lluvia. Llueve, bueno, al otro día salió el sol, ya está. Pero el hambre es 24-7. Estás en la vida con hambre, ¿entendés? Todo, no la convivencia, porque no estás en tu cama, no tenés tu baño, no tenés tus amigos, no tenés tu familia, no tenés comida. Y para mí a vos se te sumó. Cada uno se tolera una... No sé, yo la comida me complicó. A Maru la complicó la lluvia. Y a vos también te sumó. Vos tenés una personalidad muy tranquila, pero vos la odiabas, Inés. ¿Vos no la odiabas? ¿No la tenía? ¿No la te la bancabas? ¿Te la bancabas? No, a ver, Inés es una persona conflictiva. ¿Por qué? ¿Por qué todos la tienen como fija? ¿Por qué todos la tienen como fija, Inés? Porque Inés tiene una personalidad que por ahí se ataja mucho. Nada, por ahí ve cuatro personas hablando y ya está viendo si están hablando de ella o... Perseguida. Claro, tiene eso. ¿A vos no te gustó la actitud del primer día, Inés? Al principio entró muy fuerte, Inés. Al principio entró muy fuerte, es la realidad. Y que se fue debilitando con el correr de los programas, de la convivencia. A ver, a ver, a ver, a ver, Tomás. Claro, cuando ya entró ahí fue terrible. O sea, se metió en una. Que después ir cambiando tu imagen es muy difícil. Y ahora además, ¿qué pasa con Inés? Y no sé qué va a pasar. A partir de lo que vi el otro día, o sea, muy fuerte. A ver, con la salida de Tomás, la verdad que se pensaba que se iba a debilitar todo el campamento, porque la realidad es que después cuando los chicos volvieron no podían creer. O sea, no se puede creer que un campamento con tanta energía que gane un montón de juegos, sea el que cada vez pierda más participantes. O sea, no va de la mano. Bueno, sacamos una estrategia pésima. Horrible. Ya pésima la estrategia nuestra de empezar. Me gusta que haga su mea culpa. Sí, sí, pero es malísima. A ver, en un momento nos pareció buena porque íbamos ganando tres juegos. Dijimos, bueno, se quiere ir Maru, que la estaba pasando mal. Y a nosotros nos parecía buena estrategia. Decir, bueno, listo, sacamos a Maru, no se va nadie de nosotros, descansamos un juego y vamos por el próximo juego de beneficio. Esa estrategia de sacar al que se quería ir porque tener a alguien en el campamento que se quiere ir... ¿Qué dice la voz de la experiencia, Cablan? ¿Usted sobreviviría a todo lo que ha pasado a este muchacho? ¡Puesto! ¿Sí? Usted que es hombre de pesca. Yo los veo a todos muy livianitos. Muy flojitos, ¿no? Ah, bueno, me gustaría verte a vos ahí adentro. ¿Cómo pasó eso, viejo? A ver, porque Cablan pasa es que pesca y todo. Y él le pone el cuerpo. Yo también pesco, pero es diferente. Pero él le pone el cuerpo a todo porque están medio flojitos ustedes en la isla. Se los ve así como medio flojados, perdón. Bueno, no, pero estamos mal, la estamos pasando mal. ¿Lo fueron a ellos o no? Claro, sabían dónde se metían. Sí, sí, bueno, era duro, pero no nos imaginamos que iba a ser tanto. ¿Sabés qué pensaban todos? La verdad, hay que contar a la gente que se terminaba, se iba a mar, ¿eh? Pantaba un sanguchito. Y les daban un sanguchito. Obvio, yo no me imaginaba eso. Claro, pero ahí tuviste que surtirte toda la comida que podía, imagínate. A mí no me gusta el pescado, por ejemplo. Claro. Cangrejo, lo probé dos veces y no me gustaba, no me podía pasar. Y para dormir, cuando hay hambre. Lo que pasa es que son nuevos en televisión. Vos tenés que cometear al camarógrafo. Claro. ¿O no es así, compañero? No, claro. ¿Con qué le vas? Si están peleando por ver quién se robó un huevo, ¿con qué lo va a cometear? Un camarógrafo te agarra una promesa. ¿O no? No había manera, no había con qué coimearlo. Claro, nada, nada. Gracias, Tomás, querido. Bueno, estás mejor ahora comiendo con la cama tranquila. Bueno, vamos. Vamos.